Gente, ¿cómo andan? ¿Tienen un cuchillo que no corta? Bueno, ¿están con esto así y les cuesta cortar el cuchillo? Bueno, ¿cómo lo van a afilar? ¿Tienen un mosaico quebrado, un mosaico usado? Bueno, van a ocupar un mosaico. Van a poner arriba del filo del mosaico, van a poner el borde del cuchillo, el costado del borde del cuchillo, todo este costado del borde del cuchillo, del filo del cuchillo del costado, van a apoyar arriba del mosaico de esta manera. Y van a ser circular hacia afuera. Circular hacia afuera. Apoyan el costado del filo del cuchillo, arriba del mosaico y circular hacia afuera. Van a empezar a afilar el cuchillo. Así, circular hacia afuera. Circular hacia afuera. Van a empezar a hacer de esta manera. Van a empezar a hacer circular hacia afuera. Circular hacia afuera. Circular hacia afuera. circular hacia afuera, circular, lo mismo para el otro lado, circular hacia afuera, circular hacia afuera, de esta manera, circular hacia afuera, lo van a ir haciendo de los dos lados, se van a tener que tomar un tiempito y de esta manera van a afilar el cuchillo, circular hacia afuera, circular hacia afuera, así lo van haciendo de un lado, lo hacen y van a ver el filo que le van a sacar con un mosaico al cuchillo gente, después lo hacemos del otro lado lo mismo, circular hacia afuera, circular hacia afuera, lo van haciendo de esta manera un par de veces, las puntas también, las puntas la hacen de esta manera, apoyan el cuchillo de esta manera también y circular hacia afuera, la punta del cuchillo, circular hacia afuera, lo mismo para el otro lado, apoyan el encostado del filo del cuchillo y circular hacia afuera, circular hacia afuera, lo van haciendo de esta manera, lo hacen un par de veces, de los dos lados, circular hacia afuera, lo mismo para otro lado y bueno gente lo van a hacer un par de veces de esta manera y bueno gente después que lo hicimos un par de veces ya con esto tiene que haber afilado bastante el cuchillo, solamente queda probar, y bueno gente agarramos el hilo nuevamente y probamos, como ven corta gente, probamos de vuelta probamos de vuelta ahí bueno, como ven corta gente, y bueno gente, espero que les sirva este video, les sea útil, si les gustó suscríbanse y nos veremos en un próximo video